Le platicaba hace un momento que íbamos a buscar al senador Armando Ríos Piter para que nos dé su visión de cómo ve lo del informe de gobierno. Ya lo tenemos en la línea y le agradecemos mucho al maestro en administración pública, senador, por el estado de Guerrero, el maestro Armando Ríos Piter, el que nos tome la llamada. Muchas gracias, señor senador. Eduardo, qué gusto, confío en tu amplísimo auditorio. Muy buenas tardes. Pidiéndote, por favor, que nos dieras tu opinión con respecto al informe de gobierno, el protocolo que se está siguiendo para la entrega de la actuación en el tercer año del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y qué opinas tú? Pues mira, como tú sabes, desde hace ya algunos años después del mal sabor de buja que dejó el último informe de gobierno de Vicente Fox, se hicieron cambios a la legislación y se modificó la idea de que pudiera participar el jefe del Ejecutivo en la entrega del mismo. Yo en lo personal creo que esto fue un error. A mí me parece que garantizar la presencia del diálogo entre poderes es muy importante. Yo soy de los que piensa que tendríamos que movernos cada vez más a un modelo en el cual el intercambio entre poderes, entre poder legislativo y poder ejecutivo, dejar a un lado ceremonioso los días, digamos, del presidente como fueron en su momento los informes y se convirtieran en exámenes y en análisis muy críticos, continuos, donde el debate y el diálogo nos permitiera encontrar verdaderamente qué está funcionando y qué no está funcionando. Donde se buscara, sin lugar a dudas, la confrontación inclusive de las ideas, ¿no? Y por un lado de las propuestas. Bueno, yo creo que es fundamental, especialmente en un país plural como el que tenemos con fuerzas de oposición que en las cámaras representan visiones diferentes, pues lo que podríamos hacer es tener una visión desde distintos ángulos que nos permitiera enfocarnos en temas que hoy le duelen al país. Hoy, digamos, a 12 meses de actividad, pues no hay temas que dejen de ser trascendentes y que no se impliquen la necesidad de una revisión a fondo y especialmente de ver las cosas y trabajarlas de manera distinta desde, pues, Ayotzinapa, Tlatlaya, dos millones de pobres nuevos según el Coneval, la fuga del Chapo Guzmán. Hay tantos temas, mi querido Eduardo, que creo que más allá de la crítica y las observaciones que se pueden hacer pues se trata de sacar adelante al país y de permitir que haya un diagnóstico no solamente compartido en términos de las prioridades sino incluso que haya acercamiento en cuanto a las soluciones y las respuestas. Claro, un análisis sobre todo para encontrar y detectar cuáles son los errores y poderlos corregir sin necesidad de buscar a los culpables de los errores. Veo que como que hay muy poca intención de los senadores y de los diputados por este tipo de eventos ahora como que no le dieron mucha importancia. Veo que 90 senadores sí asistieron de los 128, 300 diputados sí fueron de los nuevos, de los 500. ¿No le estarán dejando de dar importancia a lo que es el informe de gobierno como que lo están dejando de lado? ¿Qué opinas? No, bueno, hoy fue la instalación, no solo fue el tema de la presentación del informe, el informe se entrega por escrito y habrá que estar atentos a que de manera inmediata podamos revisar. Mañana habrá un discurso político de parte de Peña Nieto, pero me parece que vendrá una necesidad, un examen exhaustivo de la glosa del informe y en eso pues estaremos atentos, pendientes, trabajando, revisar lo que tenga que decirnos el secretario de Hacienda una vez que presente el paquete fiscal. Y bueno, pues hay mucha tela donde cortar, el país tiene malos resultados en estos últimos 12 meses y te reitero, habrá que ser pues profundamente críticos, hay que estar malas cosas, pero también creo que es la obligación ser muy propositivos en cuanto a cuáles son las soluciones que hay que darle al país. Senador, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Sárraga. Senador, ya viene el cambio de la dirigencia nacional del PRD y tu nombre es uno de los que se está mencionando, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo he manifestado mi intención de dirigir los trabajos del PRD, pero he sido muy enfático. Estamos a hacer un cambio de fondo en el partido, no se trata solamente de cambiar la figura del hombre o la persona que esté encargado del partido, sino de manera prioritaria, pues abocarnos a un cambio mucho más, más trascendente, mucho más amplio, que es el que necesita el PRD en este momento. De tal manera que yo he levantado la mano y lo que creo es que no solamente es llegar por llegar a ese espacio que hoy deja Carlos Navarrete vacío, sino aprovechar esta oportunidad para cambiar de fondo, sobre todo el modelo de organización política, pues que con las corrientes ya en un cuello de botella enquistadas que han significado la toma de decisiones en los últimos años y que no está dando buenos resultados, tiene que cambiar. Senador, y aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ya hay diputados federales del PRD, el caso específico era la diputada Ariadna Montiel, que renunciaron y hacían señalamientos sobre que no se trataba nada más de cambiar la dirigencia. ¿Qué te pareció esta renuncia al PRD? ¿Será el inicio de una de varias o tú crees que es un caso aislado? Mira, no he escuchado los argumentos que puso nuestra tía compañera, pero yo creo que si no hay cambios de fondo, pues obviamente esto genera decepción, desilusión y pues una frustración de parte de la militancia, especialmente en este momento en el que las cosas se prevé que pudieran querer hacer cambios, pero para que todo siga igual, es decir, un gatopardismo básico. El PRD está en una condición crítica porque si no logramos reconectar con la ciudadanía y no logramos reconectar especialmente con los jóvenes, creo que difícilmente podemos tener un mejor momento en los próximos meses y años. Vienen 12 gubernaturas que se van a definir y si no logramos reposicionar un discurso fresco, pero con nuevas personalidades y con una nueva forma de llegarle a la gente y sobre todo de volvernos creíbles y esperanza alternativa para la gente, creo que difícilmente va a poder haber buenos resultados y eso pues no solo genera frustración, sino genera preocupación en cuanto al futuro del partido y eso puede significar pues este tipo de decisiones. Yo espero que haya altura de miras, esa es mi apuesta y que pues también dar la lucha para evitar ese gatopardismo que es posible también. Senador Armando Ríos, Peter, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado tu punto de vista en los dos aspectos, pero me gustaría invitarse a esta mesa de trabajo para que nos platique sobre la visión del partido y las propuestas que tienes de cara a precisamente pretender dirigir a este partido de la Revolución Democrática. Te agradezco mucho, Eduardo, sin duda alguna este estado es muy importante porque nos permite posicionar los planteamientos y que esto sirva en el contraste con lo que otros miembros del PRD están pensando. Yo lo que creo es que hay que poner al frente el discurso y la propuesta del combate a la corrupción, en el combate a la impunidad y obviamente con eso lograr jalar nuevamente la atención y la credibilidad de la ciudadanía y reitero, de los jóvenes principalmente. Pues te reitero, este espacio abierto para tus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, que te hagan muy buena tarde. Hasta luego.